Ya, 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 ya echaron su taquito también por ahí Así que vamos a cantarle en las mañanitas Todos juntos ahí, ahora sí Con todo ese fervor, ¿verdad? De familiar y todo lo demás Así que, ahora pues, dice Hoy en este día especial Ponemos un puesto ahí para la tía, María Que Dios la siga ven y siento Con este país más querida En compañía de todos nosotros que somos Familiares, amigos y mamás Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fía del bautismo Cantaron los ríos, señores Ya viene amaneciendo Y a la luz el día no dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solcito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Y darte los buenos días Acostar en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Y a la luz el día no dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció No vamos a dejar de los aplausos Qué bonito, qué bonito Bueno, pues obviamente la invitación Es para que ustedes nos acompañen En esta bonita tarde Pues no sabemos todavía Por cuánto tiempo Pero bueno, lo importante Es que usted va a estar aquí Acompañándonos Y sobre todo Para que esto quede Ahí en la memoria De la tía pues Que está cumpliendo años No todos los días Se cumple años Verá también Y no todos los años Se festeja Cuando se acuerdan Pues sí Cuando no, pues ni modo Verá Pero así que Esperando pues Que se la pase bien Ella también Sobre todo ahí A sus hijos también Que están presentes Ahí también Al mero jefe también Que por ahí estaba Contento, feliz También en este día Bueno, pues a todos Así que Pues De una vez De una vez Jajaja 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 Mándalo esto Eso Hacen la vela, hasta el brazo Que lo baila la tía María ¡Hasta el brazo! ¡Hasta el brazo! ¡Hey! 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 ¡Hasta el brazo! ¡Hasta el brazo! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hasta el brazo! ¡Qué bonito, lo baila eso! ¡Por supuesto! ¡Bajándonos a todos, ahí para todos sus gritos! ¡Que se encuentran seguiendo que es un buen extraño! ¡Ahora sí que por este gran festejo! ¡Ahí para ella! ¡Ahí para ella! ¿Quién quiere chile cruy? ¡Por favor, por favor! ¡Eso! ¡Qué bonito pues! Ahora sí, la invitación es para todos, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay! ¡Y! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Hay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué calor! Llego a salir y nada más creciendo, como los cabobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquilita, y ando vacilando, y ando enamorando con el fervor Mañana o pasada, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, y quiero no mirarme, donde voy con prendas porque estoy aquí ¡Qué beso! ¡Ande la mesa! ¡Qué bárbaro! 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 Arriba la cerveza Arriba Báile que puede Bonito, bonito, bonito Báile que bonita Báile que puede Para que se ponga Estén contentos de la vida Arriba los bopistas Báile que bonita Báile que bonita Báile que bonita Báile que bonita y 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 por supuesto también saludando a los nietos de la vieja María Bautista los que se encuentran allá en Norte Carolina Orales y Adán Santiago por supuesto en el estado de Virginia allá Silvestre Erika Isabel Victoria Eduardo Gustavo todos ellos Rojas ay 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 y 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 aunque todo me lo has dado lo mejor que me ha pasado es haber nacido de ti mamá 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 te quiero te quiero te quiero no tengo con quien pagarte a y y dame tu bendición gracias por darme cariño por saber cariño por darme todo tu amor y y y gracias gracias quiero agradecerte mamá si eres mujer valiente y por amor a tus hijos no se ha rendido jamás recuerdo que desde niño te miré siempre luchando al lado de mi papá me mamá 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 te quiero te quiero te quiero te quiero no tengo con que pararte haberme dado la vida y darme todo bendición Gracias por darme cariño, por saber llevar mi camino, por darme todo tu amor, gracias por ser mi mamá. Música Que brinda está la mañana, el que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Música El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron por mis señores. Música Ya bien, ya me siento, y a la luz el día lo dio, levantaste de la mañana, y la fe ya les dio. Música Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana. Música Música Para venirte a cantar, con la música del cielo, y a mí me amaneciendo, y a la luz el día lo dio, levantaste de la mañana, mira que ya amaneció. Música 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 Ahora sigamos con la partida. Sale, a la de tres. Sale. ¿Ya estamos listos ahora? Sale. Una, dos, y tres. Eso. No, 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 no. Le canto a la mujer, que quiero tanto, la que me da sabor, sin condición, a mi madre querida. Yo le canto la canción que guarda dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Claro que sí, ahí quedó, por supuesto, ahí para la tía María Autista, claro que sí, en este día especial. Son 66 años, que se dicen fácil, pero son 66 años en el cual ha habido lágrimas, sacrificios, tal vez momentos de alegría también, pero sobre todo, ese sacrificio para sacar a la familia adelante. Así que... ¡Llevaros! 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 ¿Y dónde está el grito de los hombres? ¿Qué hombre? El grito de las mujeres. ¡Eso le fue, Flamilito! Así le grito Flamilio Bautista. Así se baila. ¡Abrazo! ¡Y los hombres! ¡Eso le dará! ¡Eh! 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 ¡Qué marco, qué marco, qué marco! ¡Váinelo, váinelo, 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 váinelo! ¡Eso! 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 ¡Y arriba la cerveza! Ahí se le va a decir, te le saluditas. Ahí se le va a decir, te le saluditas. Ahí se le va a decir, te le saluditas. Ahí se 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 le saluditas. ¡Gracias! 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 ¡Anda, me prensa! ¡Muévalo! ¡Dale, Eduardo! ¡Eso! ¡Mueve eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Te veas un beso! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 ¡Sabor que es oro! ¡Eso es famoso! ¡Eso es el sabor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se le gana a Pesebio! ¡Crimerito padre! ¡Y esos son los bautistas señores! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Se le gana a Pesebio! ¡Gracias! 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 ¡Llegó el cajito! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Eso bonito! ¡Eso! 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 ¡Eso!